¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes 20 más Y cuando pierdes 10 de vida Entras en modo defensivo con el que ganas 10 de bloqueo El cual no lo pierdes Al principio de tu siguiente turno Interesante, ¿eh? Eso puede estar muy interesante All right Los enemigos en tus siguientes combates En tus siguientes dos combates huirán de terror Vamos a poner este porque en el anterior pusimos el del PV máximo Pero vamos a probar este, tío Me imagino que es parecido al... Al de los héroes normales que matas de un golpe Aquí nos enfrentamos a la silenciosa Esta es la silenciosa, ¿no? Sí, ¿no? A ver, hogueras Tenemos dos... Hostia, cuatro eventos, ¿eh? Cuatro eventos, tío Cuatro eventos... Lo que solo hay una hoguera, ¿eh? Cambio por aquí hay una, dos, tres... Por aquí hay cuatro hogueras Porque, claro, necesito ir a tantas hogueras Hay una tienda Dos eventos Guau, por aquí hay un montón de eventos Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho eventos, tío Por este lado hay ocho eventos ¿Voy por los eventos o por las hogueras? Yo creo que por los eventos puede ser muy OP, ¿eh? ¿Qué es esto? Requiere una gema para abrir un hueco ¿Qué es esto? Por esto, ¿qué cartas tiene? Strike, defend, vale Entras en modo defensivo Cuando entras en modo defensivo ganas tres espinas Y ganas dos de bloqueo Ah, dos de bloqueo cuando juegues una carta Eso está rotísimo Salir de esa estancia... Vale, salir de esa estancia al principio de tu siguiente turno Haces cuatro de daño dos veces Socket Las gemas pueden ser colocadas dentro de los sockets En una zona de descanso, una hoguera Para combinar el efecto de la gema con el efecto de la carta ¿Qué? Pero Requiere una gema ¿Y dónde consigo una gema? ¿Cómo hago eso? Cinco daño dos veces Dos sockets Modo defensivo Socket Yo qué sé, voy a mejorarla Máscara sonriente El servicio del comerciante de eliminar cartas ahora cuesta siempre cincuenta ¿Me llevo la llave? Alguien me dijo en los comentarios del episodio anterior Que ahora las llaves se pueden corromper Supuestamente las llaves se pueden corromper y te dan ventajas El hacerlo, ¿vale? El corromper la llave Voy a hacerlo, ¿vale? Recibe golpe y guarda una carta No Este es el evento en el que te pasas cartas entre partidas No me hace mucha gracia Vale Ha huido de terror Ancient power Ganas uno de destreza Añades un poder al azar a tu mano Que cuesta uno menos este combate Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno Agota Ganas uno de fuerza Y añades un ataque al azar Esto es muy bueno también Coloca una carta en tu mano En stasis ¿Cómo? Una carta en stasis Gana un turno Gaze a turn counter Ah, vale Un contador de turno Igual el coste Más uno Cuando el contador llega a cero La carta vuelve a tu mano Y cuesta cero Hostias Esto no debe ser Un momento Tiene un socket O sea, robas una carta Pones una carta en tu mano con stasis ¿Vale? El coste del stasis es igual Al coste de la carta Al coste de esta carta ¿No? Más uno ¿Cómo era? Y se va reduciendo en uno Al principio de tu turno Cuando llegue a cero La carta vuelve a tu mano Y cuesta cero Hasta que la juegues Esto no es nada malo, ¿eh? Pero quiero ganar esto Lo de la destreza Ganas dos gemas al azar ¿Cuál? Son cartas las gemas Lul Puedo meterlas aquí Aplica un vulnerable A todos los enemigos Ganas una estresa momentánea O sea, temporal, ¿no? What the fuck? Escudo temporal Ganas siete desbloqueo Robas una carta Si tienes una carta en stasis Haz catorce de daño ¿Cómo? El efecto Ah, vale La fuerza se aplica doble En esta carta Ganas dos destresa En modo defensivo Entras en modo defensivo Ganas dos destresa Si estás en modo defensivo De lo contrario Entras en modo defensivo, ¿no? Puede estar guay Aquí está el comerciante Creo que no voy a ir a por él Maniquí de pruebas Unos gran cosas El maniquí de pruebas Vale, o sea Espérate un momento O sea, esto Ganas dos slots De stasis Eso es temporal, ¿no? Al final tu turno Vienes uno Vale Pero la defensa Que yo gane Se mantiene Vale Sí Qué lío, tío Qué lío Espérate Aplicase un vulnerable A todos los enemigos Este personaje Yo creo que es igual de complicado Que el anterior Vale, está mal Núcleo cargado, ¿no? Hace 10 de daño Luego pones esta carta En stasis Wow Orbes flotantes Al principio de tu turno Invocas un... ¿Cómo? Añades un orbe a tu mano Hace 10 de daño Dos veces Voy a llevarme el núcleo este La pongo en stasis Supuestamente Acción gratis Coloca una gema Romper el zafiro Gastar 75 almas Destruye la llave Para aumentar tu vida Máxima en 10 Oye, lo de free action Qué pasada, tío Le pongo la otra también Vale, lo rompo Qué pasada Al principio del combate Con un boss Ganas una carta especial Ah, no Contra el boss beyond ¿Cuál es el beyond? Ganas una carta especial Mira, esto es de downfall De downfall De downfall Qué guapo, tío Igual Vale No me extrañaría Que los creadores del juego Me imagino que más adelante Harán como Isaac Vale Coger mods De la comunidad Y hacerlos oficiales Esta expansión Tiene mucho Mucho potencial Me pone esta gema También aquí Why not Eh, me llevo esto A ver si lo puedo romper luego Más eventos Ganas 3 posiciones Ha cambiado el maniquí No Vale, combates O sea, yo tiro esto Qué pasada Lo de las gemas Cómo a la gente Se le ocurren estas cosas Vale Se pone en Stasis Tiene un contador Cuando llega a cero Lo puedo volver a utilizar De coste Qué guapo, tío Entras en modo defensivo Momento Esta carta Ganas 1 de Estresa Añades un poder al azar Vale Que cuesta 1 menos Este combate Está muy bien esta carta Eh Y la Estresa la pierdo Al final del combate ¿Verdad? Ok Al principio de tu turno Acelérate Reduce el contador En 1 Uh, de las cartas En Stasis A ver Algunas cartas Algunas cosas Están en español Mira, piojo Gusano, tal Pero las cartas Están en inglés Eh Tengo 10 de defensa Porque estoy en modo De este, ¿no? A tu casa Ey ¿No se ha usado el núcleo? ¿Qué pasa con el núcleo? Si te daño Si te bloqueo Si uso esto Estando en modo defensivo ¿Qué pasa? Ah, gano defensa Se mata solo, ¿no? Por las espinas Ah, no No me ha pegado Un zafiro Ah, el zafiro Vale Entro en modo defensivo, ¿no? Si lo pongo en un socket Que puede ser aquí No, no No hace falta Defensivo y defensivo Dos veces No Piercing height Ganas 6 de bloqueo Y dos espinas momentáneas Entras en modo defensivo Ganas un artefacto Y entras en modo defensivo Esto está muy guapo, ¿eh? Pero creo que va a llevarme el zafiro Más que nada Para engarzarlo O engazarlo O como se diga Ah, pero el entrar en modo defensivo No me da la defensa, ¿no? No me da la defensa, tío Me da las espinas Pero no la defensa Gana tres espinas Mientras estás en modo defensivo Vale Se van a hacer un montón de daño El pegarme, ¿eh? Nice Tres de daño dos veces Pues lo voy a tirar Por ejemplo a este Vulnerable a todo Voy a defenderme Que se maten Ah, no Ya perdí las espinas Es verdad Era mientras estaba en defensivo Protocolo de evasión Ganado de estresa Cuando estés en modo defensivo Gana tres espinas Qué guapo, chaval Uf, mira Ahora yo entro aquí Gano todas esas espinas Gano toda la defensa Este personaje está más fuerte Que el slime Yo creo, ¿eh? Nice La función de la forja No está nada mal Escudo cargado O cargador de escudo, ¿no? Coloca una carta en stasis Tic ¿Qué es eso? Tic Es garrapata, ¿no? Este efecto se activa Cada vez que El turno Del contador de turnos De esta carta Se reduzca Como están estas ¿Cómo? Volátil Como esta carta deja el stasis Se agota En lugar de volver a tu mano Roll attack Haces 14 Y entras ¿Cómo? Y si estás en modo defensivo Afecta a todos los enemigos ¡Hostias! Gana seis desbloqueo El roll attack este Si estás en modo defensivo Le hace a todos Me lo voy a llevar Lo que no sé Del comerciante Es si se le va reduciendo La vida O sea, me refiero Hay que matarle Hay que quitarle los 400 En estos turnos Dos por cinco son diez O sea, ¿tengo que quitarle 400 de vida Cada vez que le enfrente O se va acumulando La vida que le voy quitando? ¿Me entendéis? Lo que estoy preguntando Dancing power Repulsor Agota La primera carta De status O maldición De cada turno Que robes No tengo Así que bueno Me ha robado almas ¿Eh? Ahora se va a pirar Es que no me da tiempo A matarle Sacrifice Esmeralda Ganas de estresa momentánea Cargar Coloca esta carta En stasis Lo del tick No lo entiendo, tío Este efectos Se activa Cada vez que No sé cuánto No entiendo Lo de tick Gente Vale, este efecto Se activará Cada vez que El contador De turno De esta carta Es reducido Mientras está en Stasis No lo entiendo Muy bien Uy, ¿y este poder? Botella de agujero Negro Una vez lo recoges Escoge una carta Empiezas cada combate Con esa carta En stasis Hostias No me da dinero Para nada ¿Qué es esto? Una carta De voz ¿Puedes añadir Una carta Incolora De voz? Ah, vale De los personajes Que estoy usando, ¿no? No voy a armar Nada Perder 24 de vida Y ganar Un fragmento ¿Cómo? Ganar el sharpened fragment Al principio de cada turno Añades un cristal Una navaja de cristal A tu mano Ganar la estatua De alas rotas El cultista Que trabaja Para el despertado Estará interesado En esto ¿Qué? Me va a llevar eso ¿Eh? ¿The cultists That worshipped The wicked one? El cultista Que creó Al A ese ¿O no? No sé, tío Mi inglés es una puta mierda Si me podéis ayudar En los comentarios ¿Vale? Yo os lo agradecería De corazón Vale ¿Qué pasa Cuando esto Llega a cero? Se supone que Si llega a cero Ay Tenía que ver Que cuando llegue a cero Y le he matado Pues sí, tonto Guau ¿Por qué tiene tantas cosas? Vale Esto no le afecta Esto sí Boss Remove A car From its deck Eventos Ah, vale Los eventos Ok, 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 ok Ah, pues no tiene Ninguna reliquia Que le ayude Aparte de la lámpara Ok Se va a poner 10 de bloqueo Bloqueo Y me va a pegar Un débil Con 3 de daño Cuando dejas El mod Defensivo Ganas 3 de fuerza Momentánea Vale Gano 3 de fuerza Momentánea Por lo cual Le puedo pegar Ahora Me va a hacer Precisión Y rodillazo Joder Con la lámpara ¿No? 3 de 2 ¿Por qué tiene tanta energía? A ver Vale, el core No me va a atacar Si me va a atacar Con 15 Vale Ya está ¿Por qué gano tanto? ¿Por qué gano defensa? Aumenta el bloqueo Ganado de las cartas Ah, vale Con cada carta Que uso ¿No? Ganado de bloqueo Cada vez que juegas Una carta En modo defensivo Ah, vale Vale 7 por 2 14 14 Y 8 22 Es bastante ¿Debería serle 24? Sí, no Mejor que esto Es más defensa Cuantas más cartas juegue Dios tío Es que me pegan muchísimo ¿Ven? Los enemigos Modo defensivo Hay que mantenerse En modo defensivo Por lo que veo O sea, a bufar Tiene una build De navajas El cabrón Dios Pero espérate Ah, vale El daño con las navajas Es verdad Modo defensivo Tengo la bendición Tengo la bendición De la forja Y tengo la poción De regeneración O sea, por no usarlas Me va a pasar como En el episodio anterior Ya verás ¿Cuánto me va a ser? Me va a ser muchísimo daño Voy a mejorarme todo Why not? Strike Estos son 20 Son 30 de daño Vale, me defiendo Casi todo Joder, que cada vez Pega más ¿Cuánta vida le queda? Le quedan 20 y pico ¡Vámonos! ¡Hazcado, gente! ¡Uf! Exploit Hems Robas una carta Y tiene dos sockets Forma de construcción Previene los siguientes Las siguientes tres veces Que vayas a perder vida Durante tus próximos dos turnos No puedes jugar cartas de ataque ¡Wow! Al principio de tu turno Si no tienes artefactos Ganas uno Y pierdes uno de energía No está mal esto En verdad Exploit Hems Eso es muy tocho ¡Wow! ¡Uy! El ojo del Neko Eso es maravilloso, ¿eh? El ojo del Neko ¡Ay! Intruders In the city Intruders en la ciudad ¡Ey! La vigilante Hostia, pues la vigilante Está OP, ¿eh? A ver, ¿por dónde vamos ahora, gente? Voy por la izquierda Vale, eh Destruyo el para ganar uno de fuerza Mira, el rubí me da uno de fuerza ¿Y qué más me da? Al principio del combate contra el billón ¿Quién coño era el billón? Ganas una carta especial Vale, voy a meter gemas En el exploit, ¿no? Y... Le da más sockets Esto no vale la pena Esto creo que sí vale la pena, ¿no? Esto vale la pena Yo creo que vale la pena ¡Uy! Mira, el modo defensivo Persiste por un turno Esto es bueno, ¿eh? Un turno más de modo defensivo Es que el modo defensivo Creo que es Dios, ¿eh? Vale, entonces aquí pues ¡Wow! Me cuesta tres, ¿en serio? Es Neko, no me jodas Es Neko No me jodas así Es Neko No me hagas eso Es Neko No puedo ponerme en modo... Joder, ¿pero qué está pasando? Vale, a ver Veintiuno de daño No puedo hacer nada más que eso ¿Por qué cuesta cuatro? Oh, me ha dado esto Pero no vale nada Porque me va a hacer veinticuatro, ¿no? No tengo forma de entrar en defensivo Aunque bueno, me va a hacer daño ahora el tío No puedo atacar durante dos turnos Pero puedo ponerme en modo defensivo Buah, tío, el Neko me está puteando Que alucinas El Neko me está puteando Que flipas Seis por cinco, treinta Me está puteando demasiado el Neko Tío, bendito No puedo con este élite, ¿eh? Nah, creo que me muero, ¿eh? Nah, estoy muertísimo, tío Estamos donetes Seis por seis son treinta y seis Que va, tío Todas las cartas Todas las cartas que hoste uno y cero Me las está poniendo en dos y tres Estoy fuerísima, ¿eh? Porque solo puedo tirar un defender Y un strike Le aguanto ahora Pero me muero por el siguiente, creo Todo heridas Mira, defender Strike Strike Le aguanto un turno más Tengo esto todavía, ¿eh? Buah Porque me vino eso, ¿eh? Que si no, me moría Un vulnerado de los enemigos Pensión Robo una carta Coloco una carta de tu mano en Stasis Hace quince años Todos los enemigos X veces Lo del Tic No lo entiendo muy bien, ¿eh? No entiendo muy bien lo del Tic Gente, me gustaría que alguien me lo explicara Luchar 100% a las caras Puedo luchar Y me da el efecto de todas las caras Luchamos contra él Vamos a perder O sea, ya os lo digo Vamos a perder Pero para verlo, ¿no? Comerciante de caras Vale, modo defensivo Bueno, me he defendido todo, ¿eh? Cuidado Cuidado que igual hasta le gano Cuidado que igual hasta le gano, ¿eh? Vale, Stasis Eh... Strike Y Ancient Power, ¿no? Joder Se ha curado un montón Ah, no debí tirar eso Porque eso no me va a dejar atacar Pero bueno, eso me va a defender un montón, ¿no? Attack, Strike Hostia, se ha puesto un montón de... Vale, modo defensivo No puedo atacar de todas formas Defender Me voy a quitar dos Ah, no, que tengo lo de esto Vale, es verdad No he podido hacer nada más Vale, se va a poner daño O se va a curar Una de las dos Entonces Pam, pam, pam Joder, el ojo de Esneco, tío A veces es una putada, ¿eh? De verdad El ojo de Esneco a veces es una putada enorme No te cures, no te cures No te cures Bueno, no sé qué es peor Si curarte o el daño que te metes, cabrón Se va a curar, ¿no? Dios, qué duro es este boss Ojo defensivo A ver Twin Slam He jugado mal el Twin Slam Tenía que haberlo jugado primero Para ganar la destreza Vale, ¿le puedo matar este turno? Por favor Sí ¡Bien! ¿Qué dicen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El coad de muchas caras Cuando lo recoges, ganas La cabeza del cultista La del clérigo La del hambre de Sloth La del gremlin Ganas todas, ¿no? Las ganas todas Esta que te sientes más hablador Que puedes hablar con los Esto aumenta tu vida máxima En uno después de cada combate Esto es buenísimo tenerlo al principio, ¿eh? El próximo cofre que no sea de jefe Que abras estará vacío Empiezas al combate con un débil Y cada evento te da 50 de oro O sea, te da todas las máscaras, tío Vale, vamos a poner los vulnerables En la engema Que vamos a descansar Las próximas dos cartas de tu pila Las pones en Stasis Protocolo de evasión Y strike Voy pegándole Para quitarle Placas Eso sí, como dañito Entra en modo defensivo Lo cual está bien El cobre Vale Vulnerable Strike Strike Espera, esto es de negar el juego primero, ¿no? Roll attack de 15 No, creo que prefiero hacerle doble esto Son dos ataques Así le quito dos placas Es mucho mejor, ¿no? Para cuánto le queda Le quedan nueve Seis por dos son doce ¿Eh? ¿Qué es esto? Protocolo, no sé qué Ganas cuatro de bloqueo Al final de cada turno Mientras estás en forma defensiva Está muy OP eso, en verdad Muy OP tampoco Pero está bien Emergencia, acelera ¡Eh! Acelera La siguiente carta en Stasis No Acelera Hasta que la próxima carta en Stasis Regresa tu mano Ah, vale No está mal ¡Oh! Hace 10 de daño Y el daño se incrementa en dos Por cada gema Que tengas en todas tus cartas Con sockets O sea, tengo Una, dos Cuatro gemas O sea, que esto hace Esto es un montón, ¿no? Me lo llevo Yo me estoy creando un cacao En el mazo Que puedes flipar, ¿eh? Me estoy creando un cacao En el mazo Que puedes flipar A ver 11 solo No, ¿cuánto le hizo? ¿Le hizo 11 solo? Please A ver Strike Strike Bueno, tenía el roll attack Puedo haberlo hecho con punta de pluma No me di cuenta Orbe flotante Al principio de tu turno Añades un orbe A tu mano Vale Y me va a ser 10 Por lo cual Prefiero defenderme Yo creo Mira los orbes Flotando a mi alrededor Vale Vale, buena ¿Qué es esto? Ganas 10 de bloqueo Y entras en forma defensiva Wow No está nada mal Spiker protocol Ganas 3 Mientras estás en forma defensiva Vale Y la forma ofensiva Persiste un turno más Ah De nuevo vamos a curarnos 14 ¿Por qué 14? Ah Será las gemas que tienes en la mano O sea Las cartas con gemas De tu mano ¿No? Porque solo tengo 2 aquí Entonces esto hace 14 10 más 4 Yo pensé que eran todo tu mazo Tío Me han engañado Me han engañado Este iba primero Tío Para aplicar el vulnerable Planificar Vale Porque se me ha extinguido el core ¿Lo habéis visto? ¿Esto? Ah Vale Porque tiene volátil ¿No? No sé ¿Qué sentido tiene Que tengas tasis? ¿Qué sentido tiene Que tengas tasis y volátil Al mismo tiempo? No lo entiendo eso Gente Ayúdame A comprenderlo ¿Vale? Os lo agradeceré mucho 7x3 Son 21 Me va a reventar Tiene que haber entrado primero En defensivo Y luego atacar Vale Pocion de energía Barrera prismática Tiene 3 sockets Ganas 4 bloqueos Por cada gema En esta carta Hostia Eso es buenísimo Pero me hace falta gemas Coño Tengo un cacao de gemas Que es una flipada Eh Voy a ir por la derecha A ver si el comerciante Está tocado Como el comerciante Está tocado Pide 50 almas A cambio Curarte 33 Venga ¿Ha tocado? ¡Está tocado! ¡Está tocado! Lo que yo pensaba Se queda tocado Tío Se queda tocado Vale Eso mola un montón Agota la primera carta De maldición Vale Se queda tocado Vale Pues ahora ¿Cómo le hago daño? ¿Sabes? Eh Ahora sí 19 No entiendo Vale Esto primero por aquí Esto por aquí Esto por aquí Venga Bobo Vale Forma evasiva De esta No le voy a hacer esto Esto va a serle Twin Slam Strike Y Strike De hecho voy a tirarme La energía No, no, no La energía no Quiere tirar esto Pero con la energía No me da Ah, sí, sí me da 19 o 15 19 mejor, ¿no? Hay que irle bajando Poco a poco la vida Ahora se va a pirar Yo creo Sí, me roba almas Y se pira Strike Strike Y ya está Vale, vale, vale Hay que irle bajando La vida poco a poco, eh A medida que te lo vas encontrando ¿Qué compramos? Compramos una gema Que me da un Crystal Shift Hace cuatro daños Y se agota Bueno No está mal Y me voy a comprar Pinturas de guerra Esto es muy bueno, eh Te curas cada vez que usas la poción Y tal Me voy a pinturas de guerra Mejorado esto Y mejorado esto Y me puedo quitar Un Strike Hostia Tres Kakus ¡Qué putada! Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? ¿Sabéis la reliquia que yo había conseguido De que no se quede el despertado y tal? O sea, los Kakus Se la llevan Se va Está pensada Para cuando llegues al boss Del despertado Los dos tíos estos que están a su lado Se vaya uno Me la ha robado ¡Qué putada, tío! Defender Tengo punta de flecha Pero podría esperar mejor A esta ¿Dónde está? A esto 38 Me puedo matarle, ¿no? Dios Con la punta de flecha Lo he reventado, tío Buenísima Eh, se me ha quitado un efecto De... Del artefacto Otro color de evasión Ganas 12 No está mal esto, ¿eh? Esto es muy bueno, tío Dos de destreza Mientras estás en modo defensivo Es que esto es muy bueno Este poder Te haces muy tanky En modo defensivo Súper tanky con eso Vale, gema fragmentada Modo defensivo Vamos a defendernos Eso es bueno Un strike El cristal Y las espinas Me gusta mucho este personaje Este personaje me encanta Lo encuentro increíblemente bueno, ¿eh? Uff Me bufo muchísimo En forma defensiva Pero muchísimo Cuesta 3 Vale, defensa Planificar puede ser lo mejor, ¿no? Para ponerlo en... Para ponerlo en estasis Vale Lo que pierdo... Pierde a la forma defensiva, ¿verdad? Sí Vale, pues cristal Strike Strike La buena... Tío, te voy a jugar más con la punta de la pluma ¿Eh? ¿Por qué no me ha dado defensa? ¿Por qué esto no me ha dado defensa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estasis en progreso Vale, muérete Strike de coste cero Y ahora me dará esto De coste cero Vale, el estasis es muy OP, tío Escudo temporal Robas una carta Si tienes una carta en estasis Esto está muy bien, ¿eh? 12 daños 5 enemigos Pero... No, no quiero nada A principio de tu turno Te aceleras Aceleras una carta Que está en estasis Tengo algo que me dé... No tiene una carta que me dé... Artefacto, ¿no? Para evitar eso Bueno, no importa Bueno, tenía ya un artefacto No me di cuenta Aquí está el 6 Pum Ahora ha defendido Pum, 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 pum Pum, te mueres 8 Planificar Entonces esta... ¿Veis? Esa carta se ha extinguido En lugar de volverme a la mano Vale Aplicar un vulnerable Defender Perfecto Si es murfeando el juego, ¿eh? Uff A ver, gente La vigilante Dios Tiene la piedra Que le da uno más de defensa Cada combate En calma Hay un de lágrimas Esto no es de... Esto no es de downfall Esto lo pusieron al oficial Si no me equivoco A ver Dios, que malo todo, tío Espinas en modo defensa, supongo A ver, colorless Carta de boss Campeón Ganas de 6 de bloqueo Ganas 4 de bloqueo Al principio de cada turno Aplicar 12 gup Y vulnerable a todos los enemigos Prefiero esto Parram, 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 parram Pum, pum, pum En realidad de mercurio Bueno ¿Dónde tengo los turnos de...? ¿Cuántos turnos tengo? Defensive mode ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo ver? Ah, vale Entrench Entrench 1 Vale Bueno, deja de ganar defensa, ¿no? Asquerosa Uff Muchísima Muchísima Destreza En modo defensivo Tiene mucha armadura Por lo cual pegarle no sirve de nada Me sigo bufando Vale, pierdo el Entrench Ya presente turno O sea, pierdo el modo defensivo Uff ¿Y si hago esto? Me como 8 Nah, 8 está bien Eh, tengo Entrench Ah, no Planificar Bien Buenas cartas Pistal No va a ser nada, ¿no? 60 defensas, tío Bueno, he perdido el modo defensa Vale Uff Forma Deva Chaval Es que tengo muy Me cuestan muy caras las cartas, tío La forma de Zneko me ha puteado muchísimo este combate La forma de Zneko me ha puteado O sea, el ojo de Zneko me ha puteado mucho esta run Muchísimo Vale, tengo pluma de tal con roll Vale Una planificación ahí, to' guapa Uff 30 y pico A ver, vamos a defender Strike Va a hacer otro strike Y hacemos No, planificación No me vale nada Vale, un shift es una mierda Pero bueno Está muy bien Rayo 5 por 5 son 25 45 de daño ¿Tú estás loco, hijo? 45 de daño Tengo que tener la barrera prismática ¿Por qué me ha dado tan poquito? ¿Por qué me ha dado tan poco? ¿What? 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ha dado tan poco? Vale, me va a hacer muy poco daño Cose 3, 2, 2 Puto ojo de Zneko, tío Me ha puteado infinito Me ha puteado infinito El ojo de Zneko Voy a tirarle esto Y esto 22 de bloqueo Madre mía Vale, vulnerable Un roll attack no que no vale de nada 30 Le he dejado 2 de vida Bueno, se mata al pegarme Se mata al pegarme Es que no, gente A 7 de daño Coloca esta carta en Stasis Stasis de 1, supongo O sea, esto para spamearla La usas Siguiente turno la usas Y así todo el rato Hostia, a 10 de daño Y luego Aplicas las gemas 2 veces Wow 10 de daño Y aplicas las gemas 3 veces Joder 40 daño a todos los enemigos La fuerza La afecta 3 veces Te saltas tu siguiente turno Hostia, el hiper rayo Esto está rotísimo, ¿no? Una build Una build centrada en eso Tiene que ser muy OP Voy a llevar esto, tío Para probarlo Me puedo quitar Es que tengo muchas cosas, creo Me puedo quitar ahora un strike Me puedo quitar 2 strikes Yo creo Voy a quitar esto La gema, aunque quisiera ponerla En una Aunque quiera ponerla En una En una carta Es un Storbo Ahora mismo Mira el blindado, tío Tiene socket, además Wow Robas una carta Le pone un socket más 15 Bueno, le pone un socket Conseguiré más gemas Pierdes 8 de vida Y ganas una recompensa Vale Entra en la tienda Mejorar dos cartas aleatorias Transformar Eliminar una carta Y mejorar una carta aleatoria Defender y core Eh, está muy bien eso, eh Está muy bien ese evento Muy, 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 muy bien Poder ancestral Cuando dejas la forma defensiva Ganas 3 de fuerza momentánea Esto es muy bueno Defensa 3, ¿sabes? ¿Por qué me da 2? Es que no entiendo ¿Por qué me da tan poquito? ¿Vale? Amatista Todos los enemigos Pierden 2 de fuerza de turno Me lo va a llevar Ah, qué pena, tío Pum, la pones en estasis Y el siguiente turno, gratis Supongo que funciona así, ¿no? Todo de coste 3, ¿sabes? Todo de coste 3 Y a estasis otra vez La usas gratis todo el rato ¡Guau! Ganas 4 de bloqueo nada más ¿Cómo que 4? Ah, 4 por cada gema en esta carta Vale, pero es que a veces me da más Y a veces me da menos Voy a comerme una buena hostia, ¿no? Vale Vale, esta se hice gratis Quita Strike, strike Protocolo Core Ahora me la da gratis otra vez Siempre vas a tener ataque gratis, ¿eh? Está muy OP Creo que está bastante OP, ¿eh? No sé, al final me paso a la run y todo ¿Vale? Au Hay que matar los explosivos primero Recordarlo 30 Un momento Ok Eso por ahí Vamos a hacer un planning Que se haga daño el solito Bueno, ¿puedo matarle? No tengo defensa para cubrirme Pero bueno Vale, muerto Buena Reroute Haz 12 de daño Coloca la siguiente carta que no se agote O de habilidad Este turno en Stasis Bueno Sé que Hay combos que me estoy pasando Combos que no estoy haciendo Cartas que estoy robando y tal Que bueno Ahora mismo No visualizo todos los combos del campeón ¿Sabes? Me comprenderéis, ¿verdad? Vale Vale No siempre voy a tener ese ataque para Defenderme Planning o Strike Planning Aunque me haga más daño Bueno Bueno, puedo jugar esto y hacerle esto Y así no como daño 50 Defensa Stasis Vale No como daño Tampoco 60 Ahora Defender Strike Son 12 Vale Tengo daño ahora Vale Con el Strike Con el Rayo Con este Strike Con el Roll Y puedo Vale Vale Como 15 Qué pena comer 15 ahí al final Eh, potilla regeneración Agua Marina Añades un Crystal Ward A tu mano Gana 3 de bloqueo Agota Ah, espérate un momento El Tick Es un efecto que se activa Cuando salta el Stasis O sea, cuando se acaba el Stasis O sea Esta Coloca esta carta en Stasis Y cuando se agota Gana 12 de bloqueo Y una de fuerza ¿Puede funcionar así? Con la Musa Fight yourself Lucha contra ti mismo Obtienes una reliquia rara Cure toda tu vida Maldecirte A ver What Ah, bueno Pero este es el normal ¿No? Vale Esta la pongo en Stasis Y cuando se agote Gano este efecto ¿No? Vale Creo que al final La he entendido Orbes flotantes Luchar contra ti mismo Está muy bien eso De lo de Luchar contra ti mismo O sea Luchas contra el boss Que te representa a ti Mola, tío Si, gané la fuerza ¿Lo veis? Vale, vale, vale Al final lo entendí No era tan complicado Lo estoy reventando ¿Ves? Ponía que me daba 10 Y me dio solo 2 No sé Roll attack Me lo estoy reventando Tío Todos los enemigos Pierden dos esfuerzos Este turno Vale Defenderme Defenderme El orbe Bueno Calibrador Posión sin color Hace 6 de daño Ganas uno de forma ¿Cómo? Si tienes una carta en Stasis Oye, no está nada mal eso Uff El Stasis Strike Vale, voy a poner la Matista En esto Que gane más defensa ¿No? Cargar Cargar Eh, esto y esto Mucho mejor A ver, cartín color Ahora 4 de daño a todos los enemigos 4 veces Boss Esto es del Awakened One Ganas uno de fuerza Al principio Cada turno Let's go Vale Charge Tío, el ojo de Sneko Contra este boss Mala idea Mala idea Tengo que jugar esto primero Para aumentar el daño Herier 0 y 0 Por lo cual puedo jugar Exploit Hems Para Cristal Vale, bien Dos Strike Esta no puedo hacer más Retirame la poti, tío Vale, a ver No ha estado mal Vale Curl Spiker Defend Y después de todo eso Strike Y roll ¿Le puedo matar? Exploit Buena Uff Oh, gemas Un vulnerable a todo El comerciante 200 de vida Le quedan No tengo ningún tipo de daño Tengo punta de flecha Puedo meter una buena hostia Con el cristal No ha sido gran cosa En verdad La hostia No ha sido gran cosa Vale Vale Me gustaría saber Qué pasa si le matas Tío Strike Roll attack Stasis attack 81, eh Se va a pirar ahora Si lo pudiera matar ahora Pero no creo, ¿no? No, no puedo matarle Si tuviera un ataque más, tío Con la punta de flecha Si tuviera un ataque más Ah, qué pena Se fue a nada, eh Vale, a Ricalco Atienda Voy a llevarlo todo Si me sale el comerciante En algún evento Y... Nada pasó Flor alegre Mmm... Curar todos mis PVs Y perder 13 máximos Venga Porque viene el boss ahora Me ha venido muy bien, eh Ese evento Todo lo que he ganado Con esta máscara Con la... Con esta Bueno, lo he sacrificado Por una curita Eh... Strike Ah, estoy bien primero Herier El vulnerable primero, tío Vale, roll attack Vale, ni tan mal Me voy a poner el entangle ese, ¿no? Stasis Vale, bien Tres ataques de cero Uf, que es murfeada Una estresa momentánea El blindado 300 de vida Tiene... Tiene incensario Maldición Calibrador Joder Este tío es muy tanque, eh Armor break Remueve todo el bloqueo De... ¿Y por qué tengo esto? Remueve todo el bloqueo del enemigo Agótalo ¿Por qué tengo esto? Será algo... Será algo específico de este boss, ¿no? Uf, qué mano tan mala, tío Uf, qué mano tan mala Armor break Voy a guardar el armor break Para cuando me haga falta, de verdad Desde el momento que vi tu mirada Buscando mi cara Bueno, vale Espinitas, espinitas Armor break Para tirarle un crystal bean Creo que no vale la pena, ¿no? Uf, se va a poner... Uf, Juggernaut Uf Vale, tengo varios turnos De forma defensiva, eh Buah, Juggernaut es una putada, tío A ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, voy a meterle armor break Strike Tengo que reducirle también esto, eh El core Madre mía Todo lo que tiene De daño devuelto Quiero ir quitando las placas Porfa A ver Ah, no Que es metalizar Perdón, no son placas Es metalizar A ver, tengo bastante Bastante daño devuelto, eh Tengo nueve espinas Nueve Que es un montón Eh Tengo curl Yo tengo que jugarlo Yo creo Se ha puesto barricada Tú no serás Un cerdo Defender Que tanqueo muchísimo yo, eh Tanqueo una barbaridad Pero él también Uf, aquí te acabo de reventar, hermano Aquí te acabo de reventar Voy a ver y calco Dios, me acaba de reventar Él a mí Exploit Hems No puedo jugar esto, tío Bueno, poder puedo, ¿sabes? Pero 34 Tiene 34 de defensa Strike Strike 22 de vida le quedan Joder Vale, roll attacks Le mato, ¿no? Uf Toma paliza, crack Uf You feel something evil At your very core Sientes algo muy malo O muy Sí, sí, muy malo En lo más profundo de tu núcleo Le das 685 almas al corazón Me lo pasé, gente ¡Ah! Ascensión desbloqueado Y hemos desbloqueado cosas A ver Hemos desbloqueado Orp walk Ganas dos de fuerza ¿Vale? Y con el tick Ganas uno de fuerza también Si la pones en stasis, claro Torret bin Coloca esta carta en stasis Y cuando acaba Haces 10 de daño Un enemigo al azar Haces 20 de daño Colocarla en stasis Incrementa el daño Esta carta en 3 ¡No personaje! ¡Hostia, tú! Que run tan larga, ¿eh? Slidespire Pues ahora tenemos A este personaje Al Exagost Que tiene Spirit Brand La primera vez que ¿Cómo? Que... Bueno, que... Prendas Una llama Cada turno Ganas 6 de bloqueo ¡Hostias! ¡Hostias, gente! ¡Qué pedazo de mod! ¡Madre mía! Por cierto, os dejaré en la descripción Un vídeo a Twitter Que fue un amigo Que me lo explicó Cómo instalar los mods ¿Vale? Si lo queréis hacer vosotros Es súper fácil Os lo dejaré en la descripción ¿Vale? Un abrazo ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Senna,ata,ata,ata,ata,ata,ata,ata! Gracias.